Alta de almacenes en el sistema de MyBienersPost. ¿Cómo dar de alta a un almacén y cómo funciona la parte de almacenes? Bueno, MyBienersPost es una herramienta que te permite dar de alta múltiples almacenes y así poder controlar tu inventario a través de almacén. Porque muchas veces vamos a tener bodegas y si está todo en red, en la misma red local, podemos dar de alta a almacenes, que no es lo mismo que dar de alta a una sucursal. Entonces, para esto tenemos que irnos a la parte de Business Manager, Business Manager, configuración, a la parte de almacenes. Y aquí en almacén 1, le vamos a poner que, por ejemplo, es la tienda. Tienda. Y vamos a poner un almacén 2. Es importante que este dato es numérico y solamente acepta uno o dos caracteres. Y le vamos a poner aquí que es la bodega. ¿Sí? Entonces, de esta manera, vamos a poder hacer compras. O vamos a poder tomar por default ese almacén, ya sea para la tienda o para la bodega. Y donde lo configuras para que lo tomen por default, aquí en estaciones de trabajo, viene la parte almacén por omisión. Para que así mismo, cuando estés vendiendo, se esté descontando o también cuando estés comprando, se esté sumando ese inventario. Y posteriormente, una vez que está personalizado el almacén, también hay un apartado en salidas de inventario, donde puede ser traspasos entre almacenes. Para que si tú tienes un traspaso y quieres hacer un traspaso entre almacén, seleccionas almacén. Aquí seleccionas bodega. Y aquí vas a ir capturando los productos que van a ir sumando. En este caso, voy a agregar que es un kilo. Este, agregando. Es importante que sepas que en la versión B20, este apartado entre sucursales ya no funciona, ya cambió, ya es diferente forma. Aquí le damos finalizar y nos va a imprimir en tamaño, según como tengas tú configurado la impresora, ya sea de tickets o tamaño carta. Y de esta manera es como funciona la parte de almacenes dentro del sistema de MyVis.